¿Qué tal compañeros? Bueno, pues ya sabéis que a mí si hay algo que me gusta un 7 de julio es estar en la calle, en una calle en la que hay buenas comidas y sobre todo buenas tertulias después de la comida. ¿Podéis saber más o menos dónde podemos estar? Pues estás bien acompañada, con buena compañía en esa calle, María. Efectivamente, estamos en la calle compañía, ya sabéis que aquí se aglutinan muchísimas personas, disfrutan de una buena comida, de una buena bebida. Bueno, hay hasta gente VIP, estar atentos porque mira, Juani, de las Juanis, se han hecho hasta los carnets. Contadme qué es esto. ¿Esto? Esto es el pase VIP a Pamplona, esta calle. Aquí viene el que come, el que tiene esto, el que no, no. El que no tiene el pase no puede. No puede, es un club privado. En esta es una sociedad privada, las Juanis. ¿Y quiénes son las Juanis? Ella y yo. ¿O sea que vosotras sois las del club privado? Eso es. ¿Qué tengo que hacer yo para pertenecer al club de las Juanis? Bueno. El año que viene nos da tiempo de preparártela. Y puedes permitirte el lujo de comer con nosotros. Vale, bueno, pues me lo apunto, me lo apunto el día 7 para comer con las Juanis, gracias. Y ya veis que aquí hay otros que van un poco tarde para comer, ¿eh? Sí, muy bien. El mejor restaurante de Irunia. El mejor. El mejor restaurante de Irunia. La mejor ensalada. Sí, y el jamón. ¿Y conoces el chines? Mi amigo, sí. ¡Chinese guy, Chinese guy! ¡Ah, es Chinese! ¡Ah, aquí tenemos el amigo que viene desde China! Sí. ¿Te gusta el jamón? Sí. ¿Te gusta el jamón? Es la vez el jamón de Pamplona. El mejor, el jamón de Pamplona, que aproveche, ¿eh? Sí. Bueno, les dejamos comiendo a estos compañeros y seguimos por la calle. Y aquí tenemos también gente que nos dedica a canciones, compañeros. Fijaros, fijaros qué ambiente. La palabra es pintado de amampona y aceituna, y ser maudo campanero al mayoral. Los romeros de los montes le besan la gente, las estrellas y luceros lo bañan de plata. Y el torito que es bravío, de casta valiente, abanico de colores, parecen sus patas.